Prohibido suicidarse en primavera de Alejandro Casona Comedia melodramática en tres actos y dos intermedios La obra transcurre a principios de los años 60 Desengaño de amor 8, pelaga 2, vida sin rumbo 4, catástrofe económica, cocaína ¿No tenemos ningún caso nuevo? El joven que llegó anoche, se encuentra en el jardín de los sauces, hablando sola ¿Diagnóstico? Dudoso, problemas de amor, es de esos curiosos de la muerte que le tienen miedo cuando la ven de cerca ¿Habla de usted con él? Yo sí, pero no me ha contestado, solo quiere estar solo ¿Decidido? No creo, muy pálido, le temblaba las manos Al dejarlo en el jardín, le roto una rama seca detrás de él Se ha vuelto sobresaltado, con cara de espanto Miedo nervioso Muy bien, entonces hay peligro todavía ¿Su experiencia? Aquí está Sin nombre, empleado de banco, 25 años, sueldo, 5 mil pesos, desengaño de amor Tiene un libro de poemas inédito, ah, un romántico No creo que sea peligroso De todas maneras, vigílalo sin que él se dé cuenta Y avisé a los violines que toquen algo de chopán en el bosque al caer la tarde Eso le hará bien ¿Ha ido a visitar a la señora del pabellón verde? La dama triste se encuentra en el jardín de Verdel ¿Vigilada? ¿Para qué? La he venido observando por días Ha visitado todas nuestras instalaciones La de los ahogados, el bosque de los ahorcados La sala de gasto esfumado Todo le parece excelente, de principio Pero no termina por decidirse por nada Solo quiere llorar Déjela El llanto es tan saludable como el sudor y más poético Hay que aplicarlo de ser posible Así como la medicina antigua aplicaba la sangría Pero es que igual nos pasa con el profesor de filosofía Ya van tres veces que se tira al lago Y las tres veces ha vuelto a salir nadando Creo que estamos fracasando Calma, Hans Nada se debe atropellar La casa del suicida está basada en un absoluto respeto a sus acogidos Y en el culto filosófico y ético de la muerte Esperemos Esperemos La dama triste Perdóneme, doctora Señora He seguido sus consejos con la mejor voluntad He llorado toda la mañana Me he sentado bajo el sauce Mirando fijamente el agua Y nada Cada vez me siento más cobarde ¿Ha visto usted nuestro muestrario último de venenos? Sí Los colores son hermosos Ay, pero su sabor ha de ser horrible ¿Puedo añadirles un poco de menta? Ay, no sé Ay, mero También he pensado en el lago Ay, pero es demasiado frío No sé qué hacer, doctora ¿Qué pensará usted de mí? Por Dios, señora Y aseguro que no tenemos frisalura Muchas gracias Ay, morir es hermoso Pero matarse Ay, doctora Al pasar por el jardín he sentido un mareo extraño ¿Esas plantas no estarán envenenadas? No, todavía no hemos encontrado la manera de envenenar un perfume Ay, qué lástima Ay, qué lástima Sería tan bonita ¿Por qué no ensayan ustedes? Es difícil Inténtelo Yo no tengo frisa ¿Puedo esperar? Siendo así, lo ensayaremos Gracias, doctora Es usted muy amable conmigo Buenos días ¿Ha elegido ya su procedimiento? No, todavía no Pero pensaba Tenemos un sauce especial para enamorados Un lago de leyenda Si le gustan los clásicos Tenemos el ramo de rosas con astic Modelo Cleopatra La tina de baño tibia La cicuta socrática Ay, ¿para qué tanto? Cuando la vida pesa Basta con un árbol cualquiera Muy bien Ahorcamiento Perfectamente ¿Número de cuello? ¿37? ¿Largo? Largo ¿37? ¿Algún árbol de tu preferencia? No, cállese No puedo irle Tiene usted la frentada de un funcionario Es odioso que la tina va a muerte Perdón Un momento Si aún no se ha decidido Esa galería no debe atravesarse Más que en la hora decisiva Al jardín de la meditación Por aquí Gracias ¿Necesita alguna cosa? Libros, licores, música Nada Gracias Otro desesperado Qué pena tan joven ¿Algún desengaño de amor? Así parece Pero si es un niño De todas formas dichoso es Qué diera yo por tener al menos Una historia de amor para recordarla Y así todos Mucho llanto Mucha tristeza poética Pero de morir no se muere nadie Estamos fracasando Esperemos, Dan Esperemos ¿Alguna orden para el día de hoy? Ah, sí Hágame el favor de revisar la instalación eléctrica La última vez que el profesor de filosofía se tiró al lago No funcionaron los cibres de alarma No, no quiero morir No quiero morir Quítese Tranquila muchacha ¿Dónde va usted? No sé Al aire libre A la vida otra vez Déjeme ¿Quién anda ahí? Nadie He visto una sombra Él la ha oído reír Calma Son alucinaciones ¿Quién es usted? Doctora Roda Directora de la casa Tranquila ¿Por qué hacen ustedes esto? Esos árboles tan raros Con cuerdas colgadas Y esa galería es horrible No lo crea Está usted dominada por un miedo por ir Pero le aseguro Que nada de esto es verdad ¿Quiere usted volver conmigo? No, volver no Yo quiero salir Nadie la detiene No sé quién es usted Ni por dónde ha entrado Ni qué ha venido a hacer aquí Pero no importa Ahí está el parque Rodeando el lago Salta la carretera Del otro lado de las montañas Se ve la ciudad Es usted libre ¿La ciudad? La ciudad otra vez Dígame ¿Por qué ha venido aquí? ¿Sabe dónde está? Sí Había escuchado hablar De una casa de suicidas Y nada más El hambre Y la soledad ¿Ha vivido siempre sola? Siempre Nunca he conocido amigos Hermanos Ni amor ¿Y trabajaba? Y más de lo que podía resistir Ay, en tantas cosas Primero fui enfermera Pero no servía Le tomaba demasiado cariño A mis enfermos Ponía toda mi alma en ellos Y era tan amargo Verlos morir O verlos curar Y marcharse También para siempre ¿Nunca volvió a ver a ninguno? A ninguno Bueno, solo uno me escribió una vez Ay, pero desde tan lejos Había ido al Canadá A cortar árboles Para hacerse una casa Y meterse luego dentro Y meterse luego dentro Con otra mujer ¿Y qué fue lo que la decidió A venir aquí? Fue anoche Estaba sin trabajo Hace 15 días Y tenía hambre Un hambre tan cruel Que me producía vómitos Y en un callejón oscuro Me asaltó un hombre Me asaltó un hombre Me dijo una grosería atroz Mostrándome una moneda Y fue tan brutal aquello Que yo rompí a reír como una loca Hasta que caí sin fuerza No darme nada Al hambre se le vence Ya le he vencido otras veces Pero a la soledad ¿Sabe usted por qué he venido aquí? Eso es lo que no termino de comprender Es natural En un momento de desesperación Uno se mata en cualquier parte Pero yo Que había vivido siempre sola ¿No quería morir sola también? Comprende ahora Pensé que en esta casa Encontraría a otros desdichados Dispuestos a morir Y que alguno de ellos Me tendería su mano Es una idea ridícula, ¿verdad? De ninguna manera ¿Trató usted de buscar a ese compañero? No Cuando llegué aquí Ya no sentí más que miedo Me perdí por esas galerías Y me pareció ver una sombra extraña Que me buscaba Y eché a correr Gritando hacia la luz Fue entonces cuando entendí Mi tremenda equivocación Venía huyendo de la soledad Y la muerte Es la soledad absoluta Magnífico, muchacha Su juventud la ha salvado Usted ya no me necesita Pero quizá yo la necesite a usted Dígame ¿Tiene mucho interés En volver a esa ciudad Donde nadie la espera? ¿A dónde voy a ir? ¿Querría usted quedarse en esta casa? ¿Aquí? No tenga miedo Aparentemente esto no es más que un extravagante club de suicidas Pero en el fondo intenta hacer un sanatorio Usted que solo le pide la vida una mano amiga y un rincón caliente Tiene mucho que enseñar a otros que tienen la dicha y el amor Y se creen desgraciados Ayúdenos usted a salvarlos Pero, ¿qué puedo hacer yo aquí? Usted ha curado heridos Ajá Sea aquí nuestra enfermera de almas Y ya hablaremos Bueno Por lo pronto Olvídese de esa desesperación de anoche Mi mesa está siempre dispuesta ¿Quiere también aceptar mi mano de amiga? Gracias ¿Por aquí? Ah Perdón Y no pierda nunca su fe No le pida nunca nada a la vida Espérense Nosotros Ya viste que nombres tan bonitos Galería del silencio Jardín de la meditación Ay, en el parque has visto Sauce de los enamorados Con cuerdas colgadas Para los columpios No me das gracias ahora mismo, Fernando Gracias, Chole Pero, ¿qué aspecto tan extraño tiene todo esto? Encantador Encantador, pero extraño Seguramente uno de esos De turistas para ingleses y enamorados ¿No que nos hacía falta? Ay, qué vacaciones, Fernando ¿Ves? Siempre debías dejarme conducir a mí Primera vez que me dejaste el volante Descubrimos así unas ruinas góticas ¿Te acuerdas? La segunda La segunda nos fuimos contra un árbol Pero no se destrozó más que el coche Ay, aquella cabaña de pescadores Donde nos recogieron Ay, aquella herida tan bonita Que te hiciste en el hombro ¿Aquella te sentaba aquel que estó triste, Fernando? ¿No te lo había visto nunca? ¿Dónde fue? En una costa, ya no me acuerdo Yo tampoco Pero era un mar auténtico Sin turistas, ni casino ¿Y ahora? ¿Qué me dices ahora? ¿Que he sido un buen timonel? Magnífico Me dijiste Tenemos una semana de vacaciones en el periódico Vámonos a expresar nuestro amor En cualquier rincón tranquilo y feliz ¿A qué lo tienes? Definidamente ¿Nos quedamos aquí? ¿Dónde mejor? Además, no pudiéramos seguir lo que quisiéramos Si yo tomé esta carretera, ¿por qué no figura en la guía? Justo al llegar se nos acabó la gasolina Pero en cuanto nos estacionamos Altuna no entra a la derecha Es buen augurio Así sea Pero... Es que no hay nadie en este hotel ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Nadie Ay, mejor La montaña ¿Y nosotros? ¿Qué más nos hace falta? Tomamos posesión de esta isla desierta ¡Hurra, capital! ¡Hurra, Simonel! ¿Cómo le llamaremos a este rincón, feliz? ¿Y cómo le llamamos a todos los rincones de la tierra donde hemos estado tú y yo? El paraíso ¡El paraíso! ¡Ay, la serpiente! ¡Pobre! ¿Ustedes también? ¿Señora? ¡Qué pena! Tan jóvenes Con toda una vida por delante Y queriéndose así ¿Novios, verdad? ¡Qué pena, señor! ¡Qué pena! ¿Por qué le ha dado pena a esa señora que seamos tan jóvenes? ¿No lo habrá sido nunca? ¿Viste qué aire tan melancólico? Enferma del hígado, seguro Lo siento por ti, chole Me habías prometido traerme al paraíso Pero creo que me has metido a un balneario Pues, tampoco es un balneario ¿No? Mira Sócrates, siglo V de Grecia, circunda Séneca, siglo I de Roma, sangría Larra, siglo V de Roma Romántico de España Cristola Uy, uy, uy Ven, aquí Ven, muerte Tan escondida que no te sienta a venir Porque el placer de morir No me vuelva a dar la vida Santa Teresa Nos hemos metido en un convento ¿Un convento? Ay, no digas Las filas de hábitos blancos por las galerías Ay, sería magnífico Para el turismo Pero no me parece lo más ideal para dos novios en vacaciones ¿Dos novios? Dos novios No, pues dicho así Parecemos dos novios como los demás Y no Somos los novios Los únicos ¿Quién se ha querido en esta vida más antes que nosotros? Nadie ¿Y quién se atreverá a quererse después? Nadie ¿Capitán? ¿Timonel? ¡Tabla de la cicuta libre! ¡Tabla de la cicuta! ¿Sí? ¡Demonio! ¿Qué? ¿El suicidio considerado como una de las bellas artes? Este libro Me parece chuale que no te vuelvo a soltar el volante ¿Vamos a huir? Sí Eh, no Alto Huir no Somos periodistas Cuando un periodista tropece con algo sensacional No le procede aunque lo que tenga delante ese hombre no sé dónde Antes morir ¿Las atienden a ustedes? No, gracias Nosotros solo entramos a echar un vistazo Muy interesante, muy interesante Chole Señora, permítame que me presente Fernando Sara Periodista Especializado en reportaje sensacional Mucho gusto Chole, mi compañera Mi novia La pareja más feliz sobre la tierra Enhorabuena Doctora Roda La directora de la casa Pero si son ustedes una pareja feliz ¿Qué hacen aquí? Han llegado voluntariamente No, hemos llegado fatalmente Como decía yo ¿Y saben ustedes dónde están? Todavía no, pero lo sabremos enseguida Es nuestra profesión Lo hará si yo no me opongo Inútil oponerte Somos periodistas No hay nada que hacer, doctora Nosotros no nos detenemos Aunque lo que tengamos delante Sea un rinoceronte Ay, pero... ¿Su respuesta? Me perdonarán ustedes Sí les está advierto Que como todo periodista Son un poco impertinentes Perdónada Pero doctora El sensacionalismo es primordial Compréndanos El mundo produce cada vez Menos cosas interesantes En cambio el público Tiene cada vez más hambre de ellas Usted no puede imaginarse Nuestra angustia de exploradores En busca del extraordinario Nuestro gozo profesional Cuando tropezamos Con una banda de secuestradores O con un adulterio bonito Ay, el culo Y luego la tiranía del director ¿Todo le parece poco? Para el mes que viene Nos ha encargado Un naufragio Un parto quíntuple Y una aurora boreal No es trabajo, no No, no sabe usted Lo que es recorrer El mundo de temas agotados Y no encontrar Esa nota sensacional Que el público espera siempre La serpiente de mar Que llamamos los periodistas Y creen aquí Haber encontrado A su serpiente de mar Le hemos visto la cola No nos cierre las puertas Doctor, ayúdeno Está bien Veamos ¿Son ustedes en efecto Una pareja feliz? Como no ha habido otra ¿Enfermedad? Ninguna ¿Dificultades? ¿Problemas espirituales? No existe ¿Amor? Torrencial ¿Dificultades materiales? Para nada Somos ricos, ¿saben? Es envidiable En ese caso yo podría Facilitarles su trabajo Pero en cambio Ustedes podrían a mí Brindarme un gran servicio A sus órdenes Tomen asiento Para la buena marcha De esta casa Necesitaba yo encontrar Los dos extremos opuestos De la fortuna Una vida sin esperanzas Sin amores Sin pasado Y sin porvenir Y una vida audaz Plena Enamorada Llena de esperanzas Y de horizontes Lo primero Ya lo tengo ¿Quieren ustedes Ser aquí la vida feliz? A sus órdenes Doctor, estamos de vacaciones Bueno, pues siendo así Como colaboradores Y amigos Escuchen ustedes Chole No, prometanme Que no escribirán Una sola línea Hasta que no conozcan A fondo la institución Chole ¿Conocieron ustedes Al doctor Ariel? Al doctor Ariel, sí Sí, sí, sí El doctor Ariel Bien, no lo conocieron El doctor Ariel Fue mi maestro Su familia Desde varias generaciones Era víctima De una extraña fatalidad Su padre Su abuelo Y su bisabuelo Todos morían Suicidándose En la plenitud De la vida Cuando apenas Empezaban a envejecer El doctor Vivió torturado Por esta idea Y dedicó Todos sus estudios A la psicología Del suicida Y a la biología Y cuando sintió Que su hora final Se acercaba Se retiró A estas montañas Aquí cambió Sus alimentos Sus amigos Y sus libros Aquí leía A los poetas Se bañaba En las pescadas frías Paseaba a pie Durante el día Y escuchaba a Beethoven Por las noches Y aquí murió Vencedor De su destino De una muerte Noble y serena A los 70 años De felicidad Ay, pero muy bonito Muy periodístico Esta nota sería Formidable para señoras El doctor Ariel Dejó escrito Un libro maravilloso Ah, sí, sí El suicidio Considerado Como una de las Bellas artes Ah, ¿lo conocía usted? No hace mucho Pero lo conocía Este libro Está lleno de ciencia Pero también De comprensión humana Y de ternura Lea la dedicatoria A mis pobres Amigos Los suicidas A estos pobres Amigos También dejó El doctor Ariel Toda su fortuna Con la cual Se fundó El hogar del suicida Cuya dirección Me confió el maestro Y donde tienen ustedes Su casa Gracias Hasta aquí todo va bien Pero si el doctor Ariel Murió feliz al fin ¿Por qué la fundación De esta casa? Ahí empieza el secreto El doctor El doctor no se limitó A hacer una extravagancia Fundó sagazmente Un sanatorio de armas Aparentemente Este no es más Que el club Del perfecto suicida Todo en ella Está previsto Para una muerte Voluntaria Estética Y confortable Los mejores venenos Los baños Con rosas Y música Tenemos un lago De leyenda Celdas individuales Y colectivas Y el más bello Paisaje del mundo La primera reacción Del desesperado Llegar aquí Es el aplazamiento Su sentido heroico De la muerte Se ve defraudado Todo se le presenta aquí Tan natural Luego Algunos aceptan alimentos Otros llegan a dormir E invariablemente Todos rompen a llorar Esa es la primera etapa Magnífico Y la segunda Etapa de la meditación El paciente pasa A largas horas En silencio y soledad Luego pide libros Después busca compañía Va interesándose Por los casos De sus compañeros Y llega a sentir Una piadosa ternura Por el dolor hermano Y acaba por salir al campo El aire libre Y el paisaje Empiezan a operar en él Un día se sorprende A sí mismo Acariciando una rosa Y empieza la tercera etapa Y última El alma se tonifica Al compás de los músculos El pasado Va perdiendo sombras Y fuerzas Cien pequeños caminos Se van abriendo Hacia el horizonte Se van ensanchando Floreciendo Y un ansia caliente De vivir Se le abraza Las entrañas Como un grito Ese día El enfermo Abandona la casa Y en cuanto Traspasa el jardín Echa a correr Sin volver cabeza Está salvado ¡Precioso! No está mal Periodísticamente Sería más interesante Que se mataran Pero dígame doctora ¿Ese sistema No está excesivamente Confiado a la buena disposición Del cliente? ¿No se ha topado nunca Con el suicida auténtico? ¿Con el desesperado Irremediable? Aquí solo llega Los vacilantes Desgraciadamente Desgraciadamente El desesperado profundo Se mata en cualquier parte Sin el menor respeto A la técnica Ni al doctor Ariel ¿Puedo contar con ustedes? Desde ahora mismo Voy a encargar Que dispongan Sus habitaciones Gracias Doctora ¿Nos permite Hacerle algunas preguntas A sus pacientes? Bien Pero discretos Generalmente Son desconfiados Y no abren su corazón Fácilmente A un extraño Ay, aquel joven Que viene ahí Es un enfermo Ah, sí Es un muchacho romántico ¿A quién le llamamos El amante imaginario? Ha llegado anoche Vean su pica Entonces Primer etapa Exactamente No le lleven demasiado A la contraria Ah, y sobre todo Naturalidad Naturalidad Fernando Disculpen Compañeros Funcionarios Ah, funcionarios Esperen un momento Porque no se siente usted Y en un aspecto Muy fatigado Quiero usted tomar Alguna cosa Gracias Pero quiero terminar Cuanto antes Hoy mismo Traspasaré Esa última puerta ¿Ya dijo usted Su procedimiento? No se decida Sin consultarnos Nosotros tenemos Los mejores venenos Un lago de leyenda La senda Se ha vivido Ah, ustedes también Cállense Todo es frío aquí Odiosamente frío Yo esperaba encontrar Un corazón amigo Cuente usted con ese corazón Hemos visto su expediente Ese engaño de amor Nos gustaría tanto Conocer su historia De veras ¿La oirían ustedes? No sé si valga la pena Ay, cómo no Quiere usted contárnosla Gracias Yo era un empleado De un banco Hacía números por el día Y versos por la noche Siempre había soñado Aventuras y viajes Pero Nunca había realizado Ninguno Una noche Fui a la ópera Y cantaba Cora Yaco El papel De Margarita No, no, no Una mujer Espléndida Sí, la conozco Ha dado mucho que hacer A la imprenta No Cora Yaco Cantó toda la noche Para mí Y no era una ilusión Sus ojos Se clavaban en los míos En lo más alto De la galería Cantaba Y lloraba Y moría para mí solo Y Aquella noche No pude dormir Al día siguiente Alteré todas las operaciones En el banco Y volví al teatro Temblando Repetían el Fausto No Ahora era Madame Potterplay La noche anterior Eran dos ojos azules Y unas tranzas rubias Ahora eran dos ojos De almendra negra Y un kimono de estrellas Pero el mismo Abrazo de luz Entre los dos En el banco Todo el dinero Pasaba por mis manos Cogí una cantidad Mi suelo De dos meses Y le envié Un ramo De orquídeas Y una tarjeta Y después Y después Después ¿Qué diga? Después Fue la felicidad Los barcos Y los grandes hoteles Viena El Cairo Shanghái Y nos besábamos Una noche En el desierto Y al día siguiente En un jardín De lotos Sí Yo Miserable En pleno De un banco He abrazado En todos los idiomas A Margarita Runilda Cherezada Enhorabuena ¿Y qué más? ¿Nada más? Nada más Entonces ¿Qué? ¿Por qué me miran así? No me creen verdad Les juro que es verdad Yo he sido el amor de Corayaco Es verdad Es verdad No ¿Por qué no habría de hacerlo? ¿Qué tengo yo Que no me quiera una mujer? No eres tú Seguramente eres un gran muchacho Pero has contado tu historia De una manera tan extraña ¿Por qué nos has mentido? Háblanos sin miedo Como a dos amigos Tiene usted razón ¿Para qué seguir mintiendo? Si nadie me cree Sin embargo Soy mentido a medias Es verdad Que he destrozado Mi juventud Sobre el escritorio De un banco Es verdad Que Cora Me miraba cantando Y es verdad Que Robert Pero el amor Y los viajes No lo sé soñar Cuando volví al teatro Con mi corbata El vestíbulo estaba lleno De baúles y decorados Y mi ramo Tirado en un rincón Y la tarjeta sin abrir En mis sueños Solo quedaba La pobre realidad De mi desfalco Y un ramo de requídeas Pisadas Pisadas Pero no le digan esto a nadie Déjenme contarle esta historia A todo el mundo Necesito que la crean Necesito creerla Yo también Y después morir La doctora viene No le digan ustedes nada Ella no puede comprender Estas cosas No le digan ustedes nada Sus habitaciones están dispuestas ¿Quieren pasar a verla? Yo voy Saca tú las manetas Del coche, Fernando Cuando usted quiera, doctora ¿Señora? ¿Es usted nuevo en la casa? Soy el nuevo ayudante De la doctora Me pareció verla Hace un momento Besando a una señorita Ah, sí Se estaba pintando Los labios con arsénico Quería hacer un experimento Qué interesante Morir en un beso Algo así buscaba yo ¿Y escoge usted su procedimiento? Ay, no Son todos demasiado brutales Sin embargo Siempre puede encontrarse matices He pedido a la doctora Que pruebe envenenando La tina rosa Me encantaría morir Aspirando un perfume La felicito Esa tendencia de morir Por la nariz Es el más delicado romanticismo Pero no es cosa fácil ¿Alguna vez he leído Que Leonardo da Vinci Hizo un experimento De envenenamiento De árboles Pero ese verano Los duranos se desarrollaron Más sanos que nunca Qué lástima Me gustaría tanto Morir por amor Desgraciadamente Para ello No basta una voluntad Hacen falta dos Usted me ayudaría Honradísimo, señora Pero Ten compromiso Tengo que suicidarme mañana Con una pianista polaca Ay, siempre llego tarde Perdón Ahora ¿Me hace el honor De una confesión? Sí Dígame ¿Por qué quiere morir? Por tantas cosas ¿Puedes decirme alguna? Desilusión absoluta Tengo lástima De este pobre cuerpo mío Que nunca me ha proporcionado Más que dolor Y por lástima De su cuerpo Ha decidido quitárselo De en medio Me parece excesivo ¿Para qué conservar Lo que de nada sirve? Mi cuerpo no existe Solo mi alma vivía ¿Está usted segura? ¿Me permite un sencillo experimento? Sí Dígame, ¿qué desayuna usted? ¿Y qué importa eso? Se lo ruego Es por su tranquilidad Dígame, ¿qué desayuna? Un vaso de leche A veces alguna fruta ¿Albuerzo? Ternera, legumbres Chícharos generalmente Y más fruta, ¿verdad? ¿Suele cenar? Lo mismo ¿Qué importa eso? Se lo diré enseguida ¿Qué cosas interesantes Recuerda de su vida? ¿Ha viajado usted? Poco Conozco París Londres Florencia ¿Aficiones artísticas? Toco el piano ¿Ha leído mucho? Románticos Casi siempre ¿Ha tenido amores? Toda la obra de Victor Hugo Me es familiar ¿Ha tenido amores? Amor Solo una vez Yo era una niña casi Él era teniente de barco Nos besamos en el puente Y Zarpó rumbo a Filipinas No lo volví a ver Pues bien, señora Calculándole solo media vida Y cantidades discretas Resulta Que para hacer tres viajes cortos Aprender a tocar piano Ler obras de Victor Hugo Y besar a un teniente de barco Ha necesitado usted que tomar Ochocientos decalitros de leche Tres vagones de fruta Ocho hectáreas de chicharas Diecisiete terneros ¿Qué huevo, señora? Es una realidad insopornable No, 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 no No es posible No es posible Aritméticamente exacto Ay, qué vergüenza Al César lo que es del César Pero no lo lamente No se ponga triste ¿Quiere que le acompañe a dar la vuelta al parque? A su un sol espléndido Gracias Puedo usted pensar de mí lo que quiera No seré un gran espíritu Seguramente soy una pobre mujer vulgar Pero le juro que yo no me he comido Esas diecisiete terneras ¡Doctora! ¡Doctora! ¿Qué ocurre? ¡Allí! ¡Pronto, Hans! ¡Deténgalo! ¡Démenla! ¿Qué pasó? Nada He logrado quitarle la pistola ya Aquí está Traiga Pronto, Hans ¡Canzcanme a los demás! Y que no acuda nadie ¡Démenla, doctora! ¡Es mía! ¡Quieto! ¡Es mía! ¡No! ¿Qué iba usted a hacer? Matarme Necesito morir Mañana puede ser tarde ¿Y por qué? Si no me muero yo Acabaré matando Doctora Lo sé Y no quiero matar Vamos, tranquilo ¿Por qué habría usted de matar a alguien? Mataré Ya he sentido la tentación una vez Y es horrible Porque él es bueno Porque él me quiere Y no sabe siquiera Todo el daño que me hace ¿Y quién es él? Es mi hermano Todo lo que yo hubiera querido 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 Todo el daño de mi madre Me robó la inteligencia Y la salud que yo hubiera querido tener Me robó la única mujer Que podía haberme hecho feliz Él me ha quitado sin esfuerzo Riendo Todo lo que yo he deseado Dolorosamente en silencio Y trabajando Ha pasado siempre por encima De mis entrañas Sin darse cuenta Y siempre me ha sonreído Pero él es bueno Es además mi hermano Libéreme de esta pesadilla Doctora ¡No quiero matarlo! ¡No quiero matarlo! ¿Ha ocurrido algo, doctora? ¡Juan! ¿Juan? ¿Ustedes? ¿Se conocen? ¿Es mi hermano? ¿Queda bien así? Sí, muy bien Los otros cuadros eran horribles ¿Esas flores le gustan? Mucho ¿De dónde son el sur? ¡Ay! La nuestra no ha florecido aún Ya no tardará Mañana es el primer día de la primavera Cuando florezcan Habrá que mandar ponerlas En todas las habitaciones ¡Gracias! Y eran demasiado sombríos ¡Ay! No hacía ningún bien A esta pobre gente ¡Gracias! ¿Por qué no te las gracias? Porque es una idea bonita Aunque no sea para mí Los otros cuadros ¿A dónde se los llevaron? ¡Al sótano! Mira, con muchísimo respeto ¡Gracias! Está usted muy sonriente hoy, Alicia Estoy contenta ¿Por qué? No sé Se ha reído usted toda la mañana No había tenido nunca nadie Que se riera junto a mí Es gracioso Está usted contento Porque me río yo Hace mucho bien oír reír Tampoco nunca había tenido una amiga Y usted me dio su mano Mirándome a los ojos Tan hondo y tan claro ¿Quiere darme su mano otra vez? ¿Amigas? Amigas, gracias No diga usted gracias Déjeme decirlo a mí Usted lo dice siempre A todo Se lo diría a un pájaro Que venía a cantar a su ventana ¿Por qué se ríe usted ahora? Se ríe de mí ¿Sí? Ay, es usted tan inocente Gracias Señorita Choles Buenas tardes, doctora ¿Nota usted algo nuevo por aquí? No sé Esas flores Los cuadros Por fin los ha quitado usted Eran demasiado sombríos, doctora No hacía ningún bien esta pobre gente Sin embargo tenían un prestigio solemne En fin La primavera de Botichén ¿Elegido bien? Sí Es luminoso Y tranquilo Veo que empieza a interesarse de veras por mis pacientes Mucho A más que hubiera imaginado un espectáculo humano tan desconcertante Está en comedia y tragedia al mismo tiempo Es curioso Y está usted atravesando las mismas etapas que ellos El primer día que llegó aquí Ansiosa como un golpe de viento por encontrar algo original por lanzarlo a la publicidad Luego ha ido penetrando en las almas Está usted en plena etapa de meditación y de ternura Algunas de estas historias íntimas me han llegado muy hondo ¿Y entonces a aquel reportaje sensacionalista? No lo escribiré ya Lo hará Fernando Quizá él es hombre y fuerte Pero yo hoy no me atrevería a desnudar en público estos pequeños dolores por satisfacer una curiosidad Ya apareció la mujer Y esa chiquilla que da las gracias a todo lo que es bueno como si fuera un regalo Y el pobre enfriado de banco, él se sueña héroe de amores y de viajes extraordinarios Además trabajó seriamente Anoche he sabido que se quedaron en mi biblioteca hasta la madrugada Me interesan sus libros, sus estadísticas He descubierto en ellos cosas que no me hubiera imaginado nunca ¿Ah sí? ¿Cuál es? Es esa contradicción constante del suicidio ¿Por qué se matan más los triunfadores que los fracasados? ¿Por qué se matan más los hombres en su juventud que en la bebés? ¿Por qué se matan más los enamorados, doctora, que aquellos que no han conocido amor? ¿Por qué se matan más en el día que en la noche? Y en la primavera más que en el invierno Difícil de explicar para una mujer feliz Pero la observación es científicamente exacta Matarse siempre es brutal, pero... Matarse en plena juventud, en la hora del amor y de la primavera Es un insulto a la naturaleza, quizá Y es además tan contrario a todos los instintos Los animales no se suicidan A veces también El alacrán cuando se siente rodeado de fuego Se clava a su guijón venenoso Pero eso no es buscar la muerte voluntariamente ¿Adelantarlo un poco para evitar el dolor? El dolor He aquí el motivo supremo Me parece que sin darse cuenta Ha respondido ya a sus dudas de antes ¿No cree usted que el dolor sería cien veces más intolerable Cuando nos rodean el amor y el triunfo? Cuando la sangre es joven Y cuando todo a nuestro alrededor se viste de rosas? No, doctora, no me haga usted dudar La vida no es solamente un derecho Es sobre todo un deber Ojalá siempre piense así Perdón, la doctora Roda A sus órdenes Tengo algo que pedirle Algo muy íntimo Muy difícil, pero necesario ¿Estorbo? De ninguna manera La señorita es de una absoluta confianza Tome siento Doctora ¿Diga? Doctora, hagan ustedes morir ¿Yo? Sí Comprendo que es una petición extraña Pero es que usted no sabe Yo también soy médico He pedido esto mismo a mis colegas Todos me compadecen Pero nadie quiere ayudarme Usted puede hacerlo Por compasión Doctora Yo también lo tuve que hacer una vez Le juro que es absolutamente necesario ¿Y por qué? Porque es noctuoso seguir viviendo así Nunca he tenido grandes motivos Para desear la vida Pero antes la tenía ella Tenía un deber Unos ojos Y una voz que me necesitaba ¿Quién era ella? Era mi hija Estaba paralítica desde la niñez Tendida siempre en una cama Nada se movía en su cuerpo Solo sus ojos Y aquella voz de música Que eran la vida entera para mí Yo le leía los poemas de Tenison Y ella me escuchaba Mirándome Y hablábamos A veces Muy poco Pero bastante para los dos Hasta que un día Yo empecé a sentirme enfermo No podía engañarme Era uno de esos males lentos Y seguros Y seguros que no perdón Entonces Solo sentí el terror De dejarla sola Pobre hija mía ¿Qué iba a hacer de su vida sin mí? No pude deciderme esa idea Tenía 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 el alcance de la morfina Y la fui durmiendo Poco a poco Suavemente Sin dolor Hasta que no despertó más Comprenden ustedes Era mi hija Y mi vida Le he matado yo mismo Y yo sigo aquí Y estoy sintiendo Con espanto Que mi mal se aleja Que acabaré por curarme Y no tengo fuerzas Para acabar conmigo Soy un cobarde Un cobarde La vida es un deber Pero es a veces Un deber muy penoso ¡Alicia! ¿Alicia? ¿Quién aquí se llama Alicia? Es nuestra enfermera También ella Se llamaba Alicia ¿Me llamaron? Es extraordinario ¿Cómo se parecen? Los mismos ojos Pero ella más tristes ¿Me permite? Las mismas manos Pero estas están sanas Están calientes ¿Y la voz? ¿Quiere usted decir algo, señorita? ¿Gracias? Gracias La voz no Perdóneme Tiene usted una voz muy agradable Pero cuando ella decía gracias Todo a su alrededor callaba ¿Qué leía usted? Versos ¿Conoce los poemas de Tennyson? Si no le molesta Yo podría leérselos en voz alta Puede ser, doctora En el jardín ¿Quiere? Usted entendida en el pasto Quieta Y yo a su lado ¿Me permite que le hable de tú? Se le agradezco Mírame si quieres Pero Hablable No lo digas Alicia Alicia ¿Cree usted que podremos salvarla? Me parece Que está salvado ya ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué, capitán? ¿Tribunel? Perdón, doctora ¿Has estado afuera todo el día? En la montaña Desde el amanecer La doctora se ha empeñado Hacerme sentir los encantos De la naturaleza Y saliste sin despedientes Estaba dormida con un tronco Con un tronco de sándalo ¿Te has acordado de mí? Todo el día ¿Y por qué no me has escrito? Te escribiré la noche Ay, has visto salir el sol Sí, tiene gracia Y sale con una cara de sueño el pobre Y cuando se asoma Hace más frío que antes ¿Y es verdad que hay escarche Y rebaños de ovejas? Sí, hay ovejas Y hay unos pastores muy brutos Que les tiran piedras a las ovejas A María Antonieta Le gustaba siempre vestirse de pastora Y le cortaron la cabeza Con permiso, doctora Vengo, ciudad ¿Y, pastor, no trajiste nada? Ah, sí, una rosa blanca De los alpes De esas que solo florecen en la nieve ¿Por qué hiciste eso? Dicen que se deshojan Al bajar el llano ¡Ay, pobre Rosa! ¡Ay, mujeres! He matado por alcanzarme Y no La rosa se deshoja Pobre Rosa No parece muy contento Con su día de campo Decididamente soy de ciudad Ese aire cargado de manzanillas Ese bosque de abetos Y esas crestas de nieve ¿No le han dicho nada? Nada Siempre es lo mismo ¿A usted le gustaría una naturaleza Llena de sorpresas? Ya me gustaría, Mira Ver a esa naturaleza Trabajando en un periódico Sin embargo, la naturaleza Es más de la mitad del arte Eso sí Literariamente no tengo nada Que reprochar El paisaje es el ambiente natural De las cabras y los poetas Pero periodísticamente No tiene la menor emoción Solo el hombre interesa ¿No le hagas alguna novedad? Ninguna El profesor de filosofía Se ha tirado el estanque Como todas las mañanas Y ha vuelto a salir nadando Como todas las mañanas también Se está secando ¿Y el empleado de mano? Le cuenta a todo mundo La historia de por hallar Nadie se la cree Y llora al atardecer ¿Y la dama del pabellón verde? La dama triste No sé qué le pasa Desde hace tres días Que se niega rotundamente a comer Hay que evitar eso Todo trance Ya lo he intentado Le he dicho Señora que esto no puede ser Por la seriedad de esta casa Un vaso con leche Un trozo de ternera En cuanto le he dicho ternera Se ha puesto a llorar No le entiendo Y decía que buscaba Un procedimiento original Parece que se quisiera morir de hambre No le entiendo Yo sí Se ríe usted Yo no Está de muy buen humor ¿Y cómo voy a estarlo? Hay cosas que no van con mi carácter Yo soy un hombre serio Que he venido a una casa seria A cumplir con una función seria Y desde hace unos días Esto no funciona Desde que llegamos nosotros Exactamente ¿De qué se ríe usted? Nadie había reído nunca aquí También la señorita Choles Se pasó todo el día de ayer Riendo Y eso se contagia Total Total Eso se contagia ¿Y el profesor de filosofía? Ah El profesor de filosofía Ayer lo sorprendí Estaba silbando el Danubio Azul ¿A dónde vamos a parar? Paciencia Ajá Todo llegará Esperemos ¡Doctora! ¡Los cuadros! Así la vida de la señorita Choles A los otros le parecían demasiado sombríos Pero estaban en su casa Aquel séneca desangrándose Era de una seriedad alentadora Y ese larra Desmelenado Y romántico La primavera ¿Qué tendría que hacer aquí? ¡La primavera! ¡No es serio esto! ¡No es serio! ¡No es serio! Es un tipo curioso Su ayudante Mutilado de la gran guerra ¿Mutilado? Sí Del alma La guerra deja marcados a todos A los que caen Y a los que se salvan Ese hombre Tenía una cervecería Era un muchacho alegre Cantaba las viejas canciones Tenía amigos Hijos y mujer Durante la guerra Trabajó cuatro años En un hospital Cuatro años Viendo y palpando La muerte a todas horas Después Cuando volvió a su tierra Sus hijos Su esposa Y sus amigos Todos habían desaparecido Y también la cervecería Hans era un hombre devastado Ya no servía más que Para bondar la muerte Y empezó a buscar trabajo Por hospitales Y sanatorios Y así vino a dar aquí Ya no sé si lo tengo Como ayudante O como paciente Pero eso está muy bien ¿Por qué no me lo había contado antes? Interés periodístico ¿Verdad? Escriba Y cuando termine Venga a buscarme A mi despacho A usted Tengo otra historia Más interesante Que contarle Una historia De dos hermanos Que quizá le interese más Escriba Escriba El enamorado de la muerte Cervecería 1914 Señora, ¿Puedo ayudar en algo? Disculpe ¿Es usted empleado de la casa? Secretario y cronista Ay, espero no verme equivocado Es aquí la La fundación del Dr. Abier Ay, exacto Exacto De modo que es verdad Yo tenía miedo Que fuera una broma ¿Tienen ustedes Un sitio disponible? Siempre Aquí no se pregunta nadie De dónde viene Ni a dónde va Puede contar con el pabellón azul Un caso muy urgente Ah, no, 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 no Te hago confesarle Que yo no traigo El peor propósito De matar ¿Ah, no? Claro que no Soy artista, ¿sabe? He triunfado En cien países Desdichadamente Pues los años van pasando Las facultades van disminuyendo Y cuando disminuyen las facultades Pues no hay más remedio Que aumentar la propaganda No sé si me comprenda, ¿verdad? Creo que sí Lo que usted necesita Es un suicidio propaganda Con negritas del 12 Y fotografía colores En la revista Y desde luego Sin peligro Ay, exacto ¡Exacto! Eso es tan muy inteligente Pues me defiendo Me parece que nos vamos a entender Perfectamente En cuanto al precio No me importa Ni a mí Ya le haremos una cosa Que esté bien ¿Me permite tomarle Algunos datos Para abrir su ficha? Profesión Artista Cantante de ópera Cantante ¿Española? Internacional Nací en un barco, ¿sabe? ¿Edad? Ni a mí Oloce Ni a mí ¿Le parecen bien 24 años? Gracias Oloce Ni a mí Veinticuatro en persona. Sí. Oh, déjeme estrechar su mano. ¿Me ha oído usted cantar? No, no. Pero no importa qué gran idea la suya de venir aquí. Ay, ¿qué quiere? Es de lo poco que me faltaba para intentar. He tenido mi carrera. Duelos, escándalos, un naufragio. Ha estado casada con un raja indio. Se divorciaron en California. Ah, lo sabía usted. Soy periodista. Las periodistas nos enteramos de todo. Sí, muy chismosos. Corayaco. ¿Me permite que la deje solo un momento? Hay alguien en la casa que tendrá el mayor gusto de atenderla. Voy por él. Corayaco. Corayaco. Simpático, muchacho. Perdón, ¿es usted el empleado de la casa? Ay, entonces es un... Ay, Dios mío, es un... Ay, qué interesante. Pero de escalofríos. ¿Y por qué? Amor. Ay. He amado mucho. He amado más que cualquier otro hombre. ¿Para qué vivir más? Si yo he tenido en mis brazos a Brunilda, a Margarita, Cherezada. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué me mira así? No me cree, ¿verdad? Ay, como todos. No es fácil comprenderme. Tendría usted que haberla conocido a ella. Como cuando la vi yo por primera vez en el Fausto. ¿Era cantante? No. Era una voz de plata enredada. Pero un alma. Yo soy un muchacho pobre. Pero hago versos. Y Cora no necesitaba más. Se llamaba Cora. Cora Yaco. Cora Yaco. Qué interesante. Yo estaba en lo más alto de la galería. Y toda la noche cantó para mí. Para usted solo. Me lo decía a sus ojos que me voy a dejar de un momento. Cuando volví al teatro el día siguiente, le envié un rabo de orquídeas. Ay, aquellos flores costaban más de lo que yo ganaba para comer. Pero no podía negárselas. Robé el dinero. ¿Robó usted? ¿Qué no hubiera hecho por ella? ¿Y ella? Pues ella comprendió. Besó las flores despacio. Despacio. Mirándome. Y así empezó el amor. Una semana en Viena, el Danubio, el barco y salimos para el Cairo. Ay, sí, el Cairo. Ya recuerdo yo. ¿Es aquel pueblo tan grande y tan sucio que tiene el hotel frente al teatro? No recuerdo el hotel. Ay, claro que sí. Y que rieguen las calles con una manguera. No sé. Lo que yo recuerdo es una tarde en arena por el camello. Las orillas en hilo y los tambores del desierto. Ah, y luego las pirámides. Ah, pero hay pirámides en Egipto. ¿No conoce usted Egipto? Ay, claro que sí. Sí, sí he estado tres veces. En el teatro, en el casino. Cora buscaba conmigo el paisaje. Una noche en Atena. Ay, Atena, sí, lo recuerdo bien. Es viniendo por Montevideo, ¿verdad? A veces, sí. Sí. Tiene unas terrazas frente al mar, con unos hoteles sin baño y unas comidas muy picantes. Por suerte, había un empresario que hablaba español. Es posible. Lo que yo recuerdo es una tarde en el Partenón. Cora quería cantar la taiz de Macenet, desnuda sobre las gradas de Pichu. El Japón de los dragones y los samuráis. Ah, ¿conoce usted el oriente? Pues he estado ahí, pero tres veces, pero creo que no me he enterado muy bien. Y dígame, ¿usted ha estado de verdad? ¿De verdad, de verdad? ¿Por qué me lo pregunta? Porque ahora me doy cuenta que yo no he visto nada. Me gustaría que volviéramos juntos, a niños a cantar y vestirme la túnica de Brunilda y Che Guevara. ¿Por qué me mira así? ¿Y sus ojos? ¿Quién es usted? Cora yaco. ¡No es posible! No acredite tanto que se me bote la faja. Tiene que usted contarme muy despacio todos esos viajes que hemos hecho juntos. Estaré en el pabellón azul. Tendré un placer verdadero en recibir allí sus flores, aunque no sean orquídeas. ¡Cora! 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 ¡Fernando! Ay, no está aquí ¿Has visto a Fernando? Buenas tardes, Chole Buenas tardes, ¿le has visto? No creo que se vaya a perder ¿Por qué me hablas con ese tono? Te pregunto por tu hermano y me contestas como si te hubiera hecho daño Soy yo el que está aquí Ya, pero yo le buscaba a él A él, siempre a él Vas hacia él con los ojos cerrados como si nadie más existiera a tu alrededor Y si al pasar conmigo tropiezas y mirarme Y yo te digo, buenas tardes, Chole Eres de un egoísmo admirado Perdón Nada, ya estoy acostumbrado Juan No acabaré de entenderte nunca Nos hemos criado casi como hermanos ¿Nunca he conseguido saber qué llevas dentro? ¿Qué es lo que guardas ahí contigo que te está arroyendo siempre? Nada Juan, ¿por qué te escondes de tu hermano? Desde que estamos aquí no he conseguido verte ni una vez ¿Y si yo te hablo de él? ¡Basta, Chole! Háblame de ti o del mundo o calla Deja ya a Fernando Es tu hermano ¿Y para qué lo ha sido? ¿Para que se viera malo y miseria a su lado? Él nació sano y fuerte Yo nací enfermo Él fue el orgullo de la casa Yo el torpe y el inútil del eterno segundón Él no estudiaba nunca ¿Para qué? Tenía gracia y talento Yo tenía que matarme encima de los libros Para conseguir dolorosamente la mitad de lo que él conseguía sin trabajo Yo le copiaba los mapas y los problemas Mientras él jugaba en los jardines Y sus notas serán siempre mejores que las mías Pero eso no significa nada, Juan Fernando no puede ser culpable de lo que no está en su voluntad Sí, cuando era la infancia Y esas pequeñas cosas nada significaba Chole Tú sabes cómo he querido a mi madre Le he adorado de rodillas He pasado mis años de niño contemplándola en silencio Como una cosa sagrada Pero ella no podía quererme a mí del mismo modo Está alternando entre los dos Y donde él estaba todo era para él Cuando se puso grave Y los médicos pidieron una transmisión de sangre Yo fui el primero en ofrecer la mía Pero los médicos la rechazaron No servía No he servido nunca Pero, Juan La de Fernando sí sirvió ¿Por qué? ¿Que no éramos hermanos? Porque había de tener en una sangre mejor que la mía Y después Yo la veré semanas y semanas Él seguía jugando feliz en los jardines Y no llegó hasta el último momento Y sin embargo, mi madre murió viéndolo a él Juan, no recuerdes ahora esas cosas No eres justo Yo soy que no es justo Y la vida sí lo ha sido, ¿verdad? Y Fernando también Y tú ¿Y yo? Tú Pero es que no lo has visto Es que no sabes que después de mi madre No ha existido en mi vida otra mujer más que tú Juan ¿Qué oye? Es que no sabes que ha sido para mí tan ciega como todos Que te he querido lo mismo que a ella Que te he contemplado de rodillas lo mismo que a ella Y que no he sabido decírtelo No, cállate Si te gustaban los tulipanes y un día encontrabas un ramo sobre tu mesa Solo podías pensar ¿Cómo me quiere Fernando? Y era yo el que te los había enviado Si te vencía el sueño en medio del trabajo y al siguiente día lo encontrabas terminado Solo podías pensar Pobre Fernando Y Fernando había dormido toda esa noche Este Fernando se me ha atravesado siempre en el camino Yo sé, yo sé que no tiene la culpa Pero más si la tuviera Si la tuviera este drama mío podría resolverse ¿Qué estás diciendo, Juan? Pero no la tiene Pero lo más amargo es que él es bueno Es odiosamente bueno Y yo tengo que morderme las lágrimas y ver cómo él se roba todo lo mío Mientras que yo el despojado Sigo siendo para todos el egóiste, el miserable y el mal hermano ¡Cállate por el recuerdo de tu madre, Juan! ¡No me callo! ¡Ya he callado toda la vida! Ahora quiero que me conozcas entero, Choy Que sepas todo lo desesperadamente que te quiero Todo lo que ha sido para mí Todo lo que me ayudas a desgarrarme sin saberlo Cuando ríes con él, cuando le besas a él ¡No es que no vestes odioso lo que estás diciendo, Juan! Que te estás destrozando a ti mismo Y tú eres el que está haciendo imposible nuestra felicidad Su felicidad, ¿cómo la defiendes? Pero yo en un consejo, Choy Si eres feliz, escóndete No se puede andar paseando una felicidad como la de ustedes por un mundo de desgraciados Perdóname, Choy Sé que es muy amargo todo esto Pero te juro que yo no soy malo Yo también quiero a Fernando Si no fuera tan feliz Si no fuera tan feliz, ¿qué? Si un día le viera desgraciado Acudiría a él con toda mi alma Entonces sí que seríamos hermanos Choy Te he hecho sufrir Pero tenía que decírtelo Se me estaba pudriendo aquí adentro Él no lo sabrá nunca, Choy Perdóname Perdónanos tú Perdónanos a los dos Déjame Adiós, Choy Ay, no es posible Ay, no es posible Si un día Fernando fuera desgraciado Entonces sí que seríamos hermanos Volverán a serlo Ay, pobre Juan Yo estaba en medio de ustedes dos Sin saber Pero ya no lo estaré más Huir No, no basta El agua Dicen que La muerte en el agua es Es dulce Es como olvidar Que toda la vida Se recuerda en un momento Y después Nada Morir Y olvidar Al fin tenemos suerte Y es precisamente ella La de la risa Y la primavera Valiente muchacha ¿Espera algo más? Espero ¿Usted, Fernando Pienta quedarse a trabajar esta noche? No Parece preocupado Sí, doctora Lo estoy Esa historia Que acaba de contarme De los dos hermanos ¿Qué quiere decir? No, nada Es una historia cualquiera El hermano sano y triunfador El hermano enfermo y fracasado Bien Pero ¿Por qué me la ha contado usted sin mirarme? No hacía más que explicarle científicamente Un caso que hemos tenido aquí A esta torcedura morbosa del arma en los débiles En los niños odiados y en los insuficientes La ciencia les ha dado un nombre bastante estúpido Complejo de inferioridad El nombre es relativamente nuevo Pero el drama es viejo como el mundo Según esa nomenclatura El drama de Caín Sería el primer complejo de inferioridad En la historia del hombre Bien Pero ¿Por qué me la ha contado usted sin mirarme? ¿Quiénes son esos hermanos? Cualquiera No, no son cualquiera Uno soy yo Tal vez ¡Doctora! ¡Doctora! ¿Qué ocurre? ¡La señorita Chole! ¡Ese es algo! ¿Chole? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? ¡Pronto, doctora! ¡Pronto! ¿Qué pasó? ¡Chole! ¡Chole! La vi caer, doctora Yo la escucho al aspirar ¿Eso se dio? No tiene pulso ¿Está bien? Silencio ¡Está salvada! ¡Chole! ¡Mírame, chole! ¡Esta es tú! ¡Gracias, Fernando! ¡No! ¡No! ¡Fernando! ¡Siempre Fernando! ¿Qué música era esa, Alicia? ¿Bethoven? ¿El himno a la alegría? ¡Ay, qué solemnidad tiene! ¡Ay, qué sensación de consuelo y de serenidad! ¡Parece un canto religioso! Sí, la doctora me lo ha explicado Beethoven quiso cantar en esos acordes la primavera Un himno de vida y de fecundidad Y de esperanza También el doctor Ariel lo hacía tocar siempre que se sentía atormentado ante la idea de su destino Y siempre también como un deber Al llegar el día de hoy ¿Pues qué día es hoy? ¡El primer día de la primavera! ¿Estás mejor? Sí, no ha sido nada ¿Tú, Alicia? ¿Tienes los ojos cansados? No pude dormir en toda la noche ¿Por mí? ¿Por ti? Tú eras la risa, el amor, la juventud Y pensar que todo esto se pudo perder en un momento Ay, cuando te vi con los ojos y las manos apretadas Tan fría y tan blanca No, cállate Es que no podía creerlo Se me revelaba el corazón y me dolía como si me lo escojara ¿Y por qué te lo dijeron? No me lo dijo nadie Lo vi Yo estaba recogiendo tréboles en la orilla Cuando te caíste ¿Y por qué dices cuando te caíste? Porque así fue No pudo ser de otra manera, Chole Tú ibas andando en la orilla con los ojos en alto ¿Qué creí que venías a buscarme? Y de pronto diste un grito Y resbalaste sobre la hierba ¿Verdad que fue así, Chole? Sí, así fue Y al oír aquel grito yo me quedé sin sangre Quieta, como si estuviera atada Tú estabas ahí junto a mí luchando contra la muerte Y yo no podía moverme Fue entonces Cuando llegó él ¿Él? ¿Tú lo viste? ¿Sí? Dime Alicia, hay algo que necesito saber Dime Quería saber si... Ay no, mejor no me digas nada Tengo miedo a que no sé ¿Qué? Nada ¿Qué libro llevas ahí? Ah, los poemas de Tennyson Son para el señor, ¿te acuerdas? El padre de la otra Alicia Me está esperando ¿Está más tranquilo? Cuando leemos, sí Y habla Muy poco Muy bajito Ya se está acostumbrando a mi voz Ve con él, ¿no le hagas esperar más? ¿No me necesitas? No, te necesita él Gracias ¿Qué tal van esas fuerzas? Bien ya Del todo He ido a buscarlo a su cuarto Creí que no se habría levantado hoy Le he llevado estas flores Ay, son preciosas Gracias, doctora De nada ¿No son mías? ¿De Fernando? Tampoco Ay ya De Juan No se ha atrevido a traérselas él mismo Pobre muchacho Toda la noche lo ha pasado detrás de su puerta Escuchando su aliento y temblando como un niño ¿Se siente usted mejor? Todavía no cuesta un poco Pero es espeso el aire Cargado, sí Es la llegada de la primavera Qué fuerza tiene Llega de repente ¿No se siente usted como aturdida? Sí Un poco Es la tierra Que nos está llamando desde dentro Cuando respiramos ese olor a tierra mojada ¿Cómo sentimos entonces que estamos hechos de ese mismo barro? ¿Se sonríe usted? La admiro, doctora Tiene usted una fe sin límites en la naturaleza Usted no ¿Recuerda lo que hablábamos ayer aquí mismo? La tenía Decía yo Que matarse en plena juventud La hora del amor y de la primavera era un insulto Yo tenía juventud Yo tenía el amor La primavera estaba ya a la puerta Y sin embargo Esa misma tarde ¿Por qué, Cholet? ¿Por qué? ¿Qué importa ya? Fue un arrebato sin sentido Me vi de pronto Situada como un obstáculo, doctora Entre dos hermanos que se quieren Y se huyen Y pensé que apartándome yo se acercaría Qué locura Todo se arreglará por sí mismo La vida está llena de caminos Para algunos sí Hay otros que los tienen todos cerrados Entonces usted sigue pensando No, no, doctora No tenga miedo por mí Yo ya he visto a la muerte de cerca Y me he dado cuenta que No resuelve nada Que todos los problemas hay que resolverlos de pie ¿Se siente más fuerte ahora? Procuraré ser Pero la vida me ha abierto de pronto Una interrogante bien amarga Y no queda más remedio Que darle una respuesta No sé cuándo Ni cómo Pero yo le aseguro Que no será aquí No está usted contenta Entre nosotros Sinceramente Perdóneme, doctora Es usted un gran corazón Y es una gran amiga mía Pero tengo que el doctor Aria Y usted se han equivocado Con la mejor buena fe Han ideado ustedes un Un refugio para las almas vacilantes Pero no se han puesto a pensar En lo que un ambiente así Puede contagiar a los otros Y sí Coquetean ustedes con la idea de la muerte Urlándose ingeniosamente Pero la muerte Es más sábil que usted Y hay momentos débiles En los que se presenta tan Tan hermosa y tan fácil Es un juego peligroso Quizás No, yo le aseguro que en mi casa Y con las cosas que me son amigas No hubiera sentido nunca Esa negra tentación de anoche ¿Por qué la sentí aquí? Piénselo, doctora Si yo me hubiera matado ayer Yo sería una gran culpable Pero el doctor Aria y usted Tampoco podrían verme muy tranquilos Perdón Cierre esta casa, doctora Emple su talento Y la fortuna del doctor Aria Allá donde los hombres viven y trabajan Cierre esa galería con cadenas Flora usted Quizá Hágalo por mí, doctora Bueno Por todos Hoy Es el primer día de la primavera Hoy Es un delito morir Tal vez Tal vez Hola, Hans ¿Por qué se ha quitado usted su mandí? Lo he pensado mucho, doctora Usted no puede dudar de mi lealtad Pero yo no sirvo para ciertas cosas Vengo a despedirme Nos deja Sí Le había tomado cariño a esta casa Tenía esperanzas en ella Pero esto no funciona ¿Puede usted contento entre nosotros? Ni cómo voy a estar, no Yo vine con ilusión a su servicio Usted lo sabe He cumplido con mis obligaciones He puesto con todo he podido de mi parte ¿Y para qué? Desde que llegué a esta casa Solamente el perro del jardinero Se ha dispuesto a morir Y se murió de viejo No, no hay por venir aquí ¿Ha encontrado ya otro puesto? Ayer me hablaron del hospital general Aquello sí está bien organizado La gente se muere todos los días Como Dios manda Sin literatura Perdóneme doctora Pero cada quien tiene su destino Comprendo Hans Y no es de ser yo quien estrofana el suyo He vacilado mucho, se lo aseguro Lo he pensado un día y otro día Ayer con la señorita Chole Tuve un rayo de esperanza Ilusiones Hoy ya ve Tiene más ansias de vivir que nunca No se diga de los demás El profesor de filosofía Ya no se ha tirado el estanque esta mañana Y la cantante de ópera Anda por ahí entre los sauces Besando curiosamente a ese pobre muchacho Y la dama triste Ya ve usted Ya no está triste Esto se hunde Está bien Hans está bien Pase mi despacho para reglar cuentas No, no vale la pena Estas cosas no se hacen por dinero Yo soy un idealista Adiós Señora Roda Adiós Hans Y buena suerte Créame usted Si esto no toma otro rumbo Ya puede ir usted cerrando esta casa No hay nada más que hacer Cerra Tal vez tenga razón ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Dónde se esconde mi cachorra? ¡Tú! 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 ¡Hierro en mí lo ves lo bonito! ¡Alégate corazón! ¡Salta! ¡Grita! ¡Oh ya! ¡Ya me tienes aquí! Te esperaba Con esa cara nadie lo diría Parece que me huyes ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Pero si te estaba buscando toda la mañana ¿Por dónde me vigilieron? Me he levantado cantando He corrido esas montañas Y te he quitado tu nombre Me he bañado en el torrente También he estado tirándote piedras a tu ventana Tan dormido estabas Pero si estaba despierto desde el amanecer Y no me oías Te tiré piedras primero Hasta que rompí los cristales Después te aventé un ramo de violetas Tampoco las violetas te llegaron Tampoco ¡Ay, cruel! Estabas dormido Y yo tu puerta esperaba como una alondra ¡Cora que te he buscado! ¡Cora que te he buscado! Por allá tú lo ves, ¿no? ¿Eres feliz? ¿Has pensado en mí? ¿Soy como me soñabas? ¿Qué? ¿No sabes hablar o qué? Es que no me deja ¿Qué es lo que más tiene usted de mí? Ay, no, todo no Siempre hay algo ¿El cuello? ¿Las manos? Los ojos Los ojos sobre todo Ay, son los de aquella noche Sí, aquella noche que estuve cantando para ti Solo sin darme cuenta Mira esos ojos, dobesno Aquí los tienes, son tuyos ¿No me besas? Sí Estás temblando ¿Me tienes miedo? Ay, yo te imaginaba Vibrante Apasionado Subiendo de las paredes al frente Arrancando las retagas al pasar Saltando ¿Tú te imaginabas un cruce de un jabalí Y yo no lo has botado? Pues algo así, pero no importa Ay, pero no estás triste Tú me lo ves No me importa De bolsillo Te quiero así como eres Pequeño Acobardado Sudoroso Ay, pero ¿por qué ha leído tanto? Pobrecito mío Tú no sabes cómo debilita es Pero no lo volverás a hacer, ¿verdad? Ahora vamos a vivir A correr el mundo juntos Abrazarnos Ahora Ahora vas a tener conmigo Todo lo que has soñado Egipto Y el desierto Y las selvas Y las islas de jardines Y los lotos Y los elefantes blancos Las pagodas budistas Con sus tejadillos en forma de sueco Colgados como campanillas Ay, sí, tantas cosas más que no sabes Que no están en los libros, ¿eh? Pero qué hacerse fuerte, mi lobesno En cuantos áreas de Europa No hay más que mosquitos ¿Mosquitos? Sí Unos mosquitos verdes Peninosos y pequeños Que se acuerlan por todas partes Y que dan la fiebre y el sueño Y a veces la locura Pero no te asustes tú, mi héroe También hay mosquiteros Y cremas especiales para la piel Ay, la ciencia Por cada mosquito que produce Dios Producen una inyección los alemanes Menos mal ¿No te hace ilusión visitar conmigo en la ilia? Oh, sí Los dioses del Ramayana Y el ganque sagrado de las tres corrientes Ay, mira El ganque es el de cordejarlo Ay, serpientes, ¿sabes? Y cocodrilos Y las piedras gástricas Que te van poniendo amarillo, amarillo ¿Tú me quieres? Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero Te quiero como un cosaco Dispuesto a todo ¿Por qué no nos vamos ahora mismo? Ahora ¿Sí? Ahora ¿Qué esperamos? ¿Tú sabes conducir? No Bueno, está bien, conduciré yo Pero te advierto que no voy a conducir a menos de 120 Son las 11 menos cuarto Saliendo a las 11 en punto A las 4 estamos de sobra en Venecia Y aún podemos tomar el avión de la tarde ¡Ya está! Esta noche cenamos en Marsella Un momento, voy a disponer del coche Espera, doctora, espérate un poco, mujer ¿Qué pasó? Nos vamos a ir así, sin despedirnos ¿Pero de quién? Yo nunca me despido de nadie De la doctora y de los compañeritos Y luego hay que pensarlo todo Hace más dinero Ahí va ¿No tendrás unas 30 mil pesetas? ¿Yo? Sí, 15 mil, 10 mil, un céntimo Yo lo tengo Bueno, ¿y el robo del banco? Pues solo robé para las orquídeas ¿Qué? ¡Nada más! Ay, bueno, para el caso lo mismo Ya encontraremos un caballo blanco Pero, ¿y a dónde vamos con un caballo blanco? Necesitamos por lo menos dos ¡Ay, ves cómo ya te vas soltando! ¿De veras no sabes lo que es un caballo blanco? Pues cuando yo estudiaba un caballo blanco era un... ¿Un caballo blanco? ¿Pero qué les enseñan a ustedes en esa universidad? ¿Cuánto te falta por aprender? Pero anda, anda A preparar taquipaje Entonces, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Es que no tengo pasaporte ¡Ay, ya se arreglarás en el camino! Todos los cónsules del mundo Son mis amigos Los ingleses son los peores Pero en cuanto se veas a reír Se ablandan ¿Tú sabes inglés? No En lo mismo todos hablan francés ¿Cómo todos los francés? En todos los idiomas Vamos, vamos A preparar taquipaje Voy Amor seña, ¿verdad? Amor seña ¿En avión, cura? ¿En avión? ¿Por qué? Es que nunca me he subido uno Y creo que eso marea mucho Un poquito menos que el barco Es que nunca me he subido un barco ¡Ay, píldoras! Hay píldoras, entonces ¿La suelto? La suelto ¿Cuánto tardas en prepararte equipaje? ¿Qué, cura? ¿Qué? Es que tampoco tengo equipaje Nada Ni una smoking Tengo dos camisas Y un libro Pues anda, coge las camisas El libro, el libro es un manuscrito mío, ¿eh? Inédito Bueno Libros nunca que estamos perdidos Si no hubieras leído tanto No te pasaría en estas cosas, ¿eh? A las once o punto A las once ¿Traesle el reloj por lo menos? Sí, reloj, sí Y de plata, ¿eh? Ay, es un regalo de mi padre ¡Qué bonito! No sirve Pues fuera tiempo el reloj de tu padre Y te advierto que no me gusta esperar Eso sí que nunca se lo he consentido a ningún hombre A las once en punto Toco tres Si no estás listo, me marcho ¡Estaré! Adiós, bien Y lo ves lo bonito ¿Se marchan ustedes? Ay, sí, Fernando Dentro de diez minutos a Marsella Y si hay avión mañana por la mañana a la India Despídame de chole Yo no tengo tiempo Le pondremos un cable desde el Cairo ¡Ay! Adiós, Fernando Pobre muchacho También usted se va También, ¿eh? Pal Cairo A la ciudad Me ofrecieron un puesto en el Hospital General ¡Ay, enhorabuena! Aquello es otra cosa ¡Hay ambiente! Le dio un resumen de la Gaceta América Y en tan solo una semana 25 casos ¿Eso es espléndido? Aquí ya ve Al principio la gente venía Hubo algunos intentos Digo, para empezar no estaba mal Pero ahora Desde que llegó esa cora, Yaco Ha terminado por sacarme de mí ¿Ha escuchado usted reír? Es insultante ¿Y besar? Tiene mucha vida esa mujer ¡Demasiada! Imagínese usted Ha intentado seducirme ¿A usted? A mí Esta mañana estaba yo afeitándome a la ventana Y así como jugando Empezó a aventarme piedras Tuve que refugiarme en el interior Y cuatro piedras como nueces Me dio por los cristales Y después un ramo de violetas Las piedras pasan Pero un ramo de violetas a mí No, no, no Y el caso de la dama triste Es espantoso Imagínese usted Que anoche En ese césped Entre las acacias Ella Buenos días, Hernando Buenos días, señora Ya vieron qué mañana tan hermosa Todo está blanco de narcisos Huele a corazón el campo Ay, cómo retumba aquí esta primavera loca ¿Les gusta este vestido? Es muy alegre Discreto, ¿verdad? Perdonen que no me entretenga Me están esperando ¿Por qué tiene usted ser tan triste, Fernando? En un día como hoy Se siente usted mal Arriba ese corazón, amigo mío ¿Por qué no se tiende usted A comer con nosotros? ¿A comer? Sí, comeremos arriba Con toda la fuente Habrá de todo Carnes blandas y de monte Truchas del torrente Frutos nuevos Ay, vinos rubios argentinos De esos que hacen cosquillas en el alma ¿Lo esperamos? Anímese, Fernando ¡Buenos días, Hans! ¡Buenos! ¡Buenos días, Hans! ¡Buenos días, Hans! Pero se ha vuelto loc esta mujer Peor ¿No la ha escuchado usted Estarareando desde la nube azul? Sí, parecía Y esto no le recuerda de nada ¡Tararararán! ¡El profesor de filosofía! ¡El mismo! Imagínese usted Que anoche En ese césped Entre las acacias ¿Ha observado usted alguna vez Los ojos de las vacas? Sí, son la imagen de la ternura Sí, son la imagen de la ternura Pues anoche el profesor tenía ojos de vaca Estaban en el ribazo Él miraba la luna Luego la miraba a ella Y suspiraba Y cuando un profesor de filosofía Se arriesga a suspirar Está perdido ¿Los vio usted? ¿Qué? No habré visto yo Estaban muy juntos Tomados de la mano Él se recargaba en su hombro Y le decía al oído Una cosa íntima y lenta Verso Claro No pude escuchar Más que una estrofa suelta Decía Todo cuerpo sumergido en el agua Pierde de su peso Una cantidad igual al peso De líquido que desaloja ¿Cómo ve usted? ¡Pero eso es tremendo! ¡Tremendo! Es la primavera No hay nada que hacer Ya se han despedido De la doctora Roda Se marchan esta tarde ¡Pintos! Solo queda una lejana esperanza ¿Recuerda usted la afición Del profesor de tirarse a los lagos? No Se marchan a Suiza Sí ¡A Suiza! ¡El país de los lagos! ¿Quién está? ¿Quién? ¡Lora! En el jardín preparando el coche ¡Ay! ¡Qué mujer, Fernando! ¡Es terrible! ¡Ay! ¿Por qué habrá venido? ¡Tan bella que yo la soñaba! ¿Y sin embargo es la verdadera? ¿La que cantaba para ti Aquella noche en el Fausto? ¡Ah, no! La mía es otra cosa Una ilusión Un poema sin palabras ¡Pero puede ser para ti La gran aventura! ¡Pero una aventura peligrosa! ¡Tú no la conoces, Fernando! ¡Esa mujer me mata en 15 años! ¡Es el amor! ¿Qué va a ser el amor? Yo soñaba los besos de esa mujer Como una caricia suave Como un repicar de pétalos en la piel ¡Cora! ¡Cora no es eso! ¡Mierda fuerte, eh! ¡Muerde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, estalla! Ahora ya me voy a acostumbrarlo un poco Pero ayer Del primer beso que me dio ¡Me tiró al suelo! ¡Hombre! Y abrazándose en roya Y soy yo Sin rechir unas cosas guturales Que... Voy a decir así ¡Mmm! 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 ¡Pone los pelos de punta, Fernando! ¡Es un temblor de tierra! ¡Es un temblor! ¿Le ha tomado miedo? No No, miedo no Le quiero y me gustaría verla siempre Pero de lejos ¡Desde lo alto de la galería! ¡Desde lo alto! ¿Pero qué no se van a marchar juntos? ¡Ahí está! Y no tengo más remedia Más que marchar con ella Los minutos van pasando Y no sé qué hacer La gran oportunidad No se presenta más que solo Una vez en la vida La tienes en tus manos Piénsalo bien ¡Ay! Si pudiera quedarme solamente Con los ojos No, no No era este momento En que tú soñabas ¡Pero soñar es otra cosa! Ahora yo acá es amor Los barcos Los países lejanos Pero llenos de peligros Terribles Los mosquitos verdes Las fiebres intestinales Los cónsules Es la India de los dioses El Japón de los héroes Y los amantes No puedo No puedo Bueno En este caso Hay otra solución Renuncia a la Corella Auténtica Quédate con la que soñaste Y dedícate a escribir ¿A escribir? Sí, sí, a escribir Esa es otra forma de heroísmo Las novelas nunca las han escrito Más que los que son incapaces De vivirlas Pero dime ¿Qué sueldo tenías en el banco? Nada Cinco mil pesos Yo te ofrezco diez Y con vacaciones pagadas ¿Quieres encargarte De la página de viajes y aventuras? ¿Qué crees tú que serviré? ¿Por qué no? Es que yo nunca he salido De mi casa de huéspedes ¿Y eso qué importa? El arte no es cosa de experiencia Es cosa de imaginación Julio Verne Hacía viajes maravillosos Beethoven era sordo Y Milton cuando escribió El canto de la luz Estaba ciego Pues si pudiera servir de algo Yo tengo un libro de versos Ay, versos Rómpelo enseguida Y no te atrevas a confesar Eso delante de tus compañeros Te perderán el respeto Ahí está ya ¿Qué hora es? Las once en punir Las once Al tercer bucinazo arranca ¿Qué hago, Fernando? ¿Qué hago? No lo pinces más O te vas por ella a vivir aventuras O te quedas por aquí a escribirla Es que no tengo ni un centavo Y estoy seguro De que me amarró en el avión Pero es una mujer La que te está llamando No tengo más que dos camisas Es cura yanko Los mosquitos verdes Es el amor Los cocodrilos No ¡Voy! ¡Fernando! ¿Qué? ¿Qué es un caballo blanco? A estas horas Por favor, Fernando ¿Qué es debido a muerte? Bueno, científicamente Es un equino de cuatro patas Y pigmento claro ¿Y artísticamente? Artísticamente Es una vieja que te paga ¿Una vieja? Que me paga ¿Y eso es lo que me abracían? ¡A mí! ¡No voy! ¿Y tres? ¿Tres? La tercera bocina se arranca A las cuatro en Valencia A la nochecera en Marcillas El mar Cora ¡Cora! Ya se fue Soy un pobre hombre ¡Eres tú un héroe! Deja de marchar en paz Y recuérdala Son dos vidas Que no podrían fundirse nunca Y ahora A escribirle el reportaje De la semana que viene Título Una noche con Cora Ya con el Japón ¿El Japón? Sí, sí Las fotografías ya las haremos En el estudio Como siempre ¿Y me dejará poner usted Algo sobre las geishas? Y de los petirrojos también Y de los cerezos en flor Pero con cuidado, ¿eh? Con cuidado Hemos tomado el amanecer El avión de Yokohama Ándale, así, así Cora reíe junto a mí A tres mil pies Sobre la silla de Cris Andemos Ándale, así, así, así Ya madurará Solé ¿Estás mejor? ¿Te sientes débil todavía? Sí, ya pasó todo ¿Todo? Sí El dolor y el peligro Lo otro va a resolverlo También tarde o temprano ¿Qué te escondes, Fernando? ¿No te he visto desde ayer? ¿Tú crees que puede adelantarse algo así? Que delante de nosotros Una verdad cruel No se borra con cerrar los ojos No pienses en eso ahora Te he visto porque la doctora Me lo ha prohibido Tenías quiebre Y necesitabas reposo y soledad ¿Me viste anoche? Sí, todavía no respirabas Cuando te caíste en el agua ¿Está bien tú? También tú dices Cuando te caíste ¿Por qué quieres engañarte a ti mismo? Escúchame bien, Fernando No me caí Lo quise yo Iba a buscar la muerte ¿Qué, Juan Solé? ¿No es posible? Sí, también a mí me lo parece ahora Pero es que ayer Dime, Fernando Hay algo que necesito saber Que no he querido preguntárselo a nadie Porque tengo demasiado miedo a la verdad Pero ya no puede callarme Dime Anoche Cuando me caí Hubo un hombre Que arriesgó su vida Por la vida Yo lo vi en tres sueños Eras tú ¿Verdad? No No eras tú Hubiera querido serlo Fue Juan Él te salvó la vida Yo no lo supe hasta después Cuando te trajeron aquí Pobre Juan Toda la noche he estado Sin sueño Con el oído pegado a mi puerta Y oyéndome respirar He sufrido más que yo misma Tú no sabes, Fernando Qué bueno Qué bueno Y qué desgraciado es tu hermano No sé todo ¿Todo? ¿Y entonces has hablado con él? Con la doctora Tengo, me lo diría nunca Yo tampoco me atrevo a confesarle Ni hablarle Nos estamos huyendo Como dos lobos heridos Que se tienen miedo ¿Hasta cuándo? ¡Hasta ahora! Sí, comprendo lo, Cholé Hasta para ser desgraciados Hace falta un poco de costumbre Ya no puedo No resisto Bueno, has pensado en alguna solución Salir de aquí Y huir ¿A dónde, Fernando? ¿A dónde pudiéramos huir Que el recuerdo de Juan No estuviera entre los dos? No, Fernando ¡No! No hay felicidad ya posible ¿Qué? Fernando, la sombra de tu hermano Se metería entre nuestros besos Nos enfriaría los labios ¿Y qué podemos hacer? ¿Eh? ¿Es la solución lo que tú pensaste anoche? Creías que desapareciendo tú Íbamos a aproximarnos él y yo Tu muerte nos hubiera alejado aún más Convirtiendo en odio Lo que hasta ahora no ha sido más que dolor Sí, sí, es posible Pero es que desde anoche no he dejado de pensar ¿Qué has pensado? Juan no ha tenido nunca nada suyo Él ha estado siempre solo entre todos nosotros Contemplaba nuestra felicidad Con esos ojos hambrientos, Fernando Él parecía un niño pobre delante de un escaparate No puede seguir solo Vete tú si puedes Yo me quedo Con él No, yo seré a su lado la La madre que no lo supe comprender La hermana que no tuvo Fernando, lo que hay en su vida Por lo menos es una ilusión de mujer No, Chole, no es posible No es así como te quiere Juan Sí, ya lo sé Yo se lo vi ayer al mismo Y todo el de ayer, Fernando Yo fui injusta una vez más Yo tenía a mi lado un corazón que estaba sangrando Y desesperado Y yo no sentí más que miedo Casi repugnancia Era como si un mentiro me asaltara en la calle No, 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 Chole, no es posible Ahora es cuando está ciega Atormentada de remordimientos por culpas que no existen No, ciegos estábamos antes Fernando, escúchame bien Cuando no había nada en el mundo más que nuestra felicidad Ni en un momento se nos ocurrió mirar alrededor nuestro Y allí, allí estaba siempre Juan Fernando, estaba titiritando como un perro a la puerta Pero, ¿crees que no lo siento yo? ¿Crees que el corazón de mi hermano no me duele a mí también? Si yo pudiera hacerle feliz, todo daría por él Pero es que no hay nada que podamos hacer que no sea engañarle Salgamos de aquí, Chole Nunca podrás ser feliz con él No, Fernando, no sé, trato de que yo sea feliz, ¿entiende? Yo no he sido tanto Ay, ahora lo que importa es sé No, Chole, no Por favor, no pretendas jugar con tus sentimientos Mira, mira que corazón tiene sorpresas peligrosas Y mañana podría ser muy tarde No, ahora ya no es tiempo de pensar, Fernando Mi lugar está aquí, a su lado ¿Por qué te salvó la vida? Porque me ha entregado toda la suya ¿Y entonces? Mírame bien, Chole ¿Qué está empezando a nacer dentro de ti? ¡Contesta! ¡Quieras, déjame! ¡No! ¡No! ¡Estupida de mujer la que te está teniendo una trampa! ¡Y Juan mismo tiene que impedir que haya en ella! ¡Que nos perdone o que nos mate juntos! ¡Pero ella ya le no! ¡Juan! ¡Juan! No lo escuches, Juan, no lo escuches ¿Para qué me llamas con tanto grito? ¿Hay algo tuyo en peligro y necesitas como siempre que te lo defienda yo? No Solo quiero que pase lo que pase No quede nada oscuro entre nosotros Ahora necesito hablarte ¿Y qué? ¿No lo has oído ya? ¿O crees que Chole por gratitud iba a representar a esta farsa cruel? ¿Te la imaginas tratando de pagar un verdadero amor Con unas migallas de esa felicidad que le sobran los ojos? ¡No, Fernando, no! ¡Y yo hasta que limondas! ¡Ni ella quiere la torpeza de una mentira piadosa! ¿Quieres la prueba? Ahora mismo te la voy a dar ¡Y con los ojos de frente! ¡Verdad, Chole! ¿Vamos? ¿Qué esperas? Ahí tienes a Fernando El hombre El que no ha tenido que luchar jamás Porque la vida se lo ha dado todo Él no sabía lo que había dolor en el mundo Con él está la alegría y las gracias de la vida Aquí solo está el pobre Juan Con su miseria y con su amor Elige Chole Ahora sí ¡Juay! Ya ves, Fernando En mis brazos Ahora no eres tú solo Pero También Juan puede triunfar por una vez Pero también por una vez Puedes ser más bueno que tú ¡Más generoso que tú! ¡Más generoso que tú! ¡Llévatela! Ahora ya puedes ser felices ¡Más generoso que tú no habías! ¡Más generoso que tú no habías otra vez! Juan Hermano Gracias, Chole. Gracias por lo que has querido hacer. Sabía yo que no podía ser nuestro amor. Llévatela, Fernando. Solo les pido que se vayan a vivir lejos. Déjenme, amigos, ser el único día feliz que he tenido en mi vida. Gracias, Chole. Gracias, Chole. Gracias, Chole. Gracias, Chole. Gracias, Chole. Gracias, Chole. ¿Pero usted? Siempre. Quiere hacerme un favor, Juan. Hoy es día de vida y de esperanza. Y es preciso que desaparezca todo lo que recuerda a la muerte. Quiere darme eso que esconde ahí. ¡No! ¡Por favor! Voy a tirarlo en el lago. El mismo sitio donde Chole resbaló ayer. Alicia. Alicia. Le puedo pedir un favor. Me deja acompañarla. No quiero estar sola. No quiero estar sola. Me deja acompañarla. No quiero estar sola. Me deja acompañarla. Gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en esta temporada de Prohibido Sociedad Sin Primavera, especialmente hoy, en nuestra última función. Queremos agradecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Facultad de Psicología y al Teatro Versalles por brindarnos todas las facilidades para llevar a cabo este proyecto. De igual manera, también queremos agradecer a una persona que está por aquí, que es el director de Teatros Multimedios, el señor Rodolfo Soto. Por favor, por favor. Y de igual manera, quiero presentarles a este maravilloso equipo de trabajo, a estos tan talentosos colegas, pero sobre todo a esta hermosa familia. A mis compañeros, por favor, colegas. Buenas noches. Luis Homero Cañamaro. Juan Garibaldi. Bebac Cuervo. Mario López Garza. Adriana Goita. Alicia Villanueva Nelly Arreola Ariadna García Luis Carlos Molina Y para finalizar, también queremos presentar a la persona más importante Porque es la persona que hizo posible todo esto que están viendo Es nuestro director y nuestro productor Pero sobre todo, un gran maestro El señor Renan Moreno Gracias Nos da mucho gusto que nos acompañen aquí Esta última función Y estamos viendo si nos dan más días en el Teatro Versalles Por si se enteran para que corran la voz Porque casi todos los días estuvimos así Con mucho éxito Y es un tipo de teatro que a mí me gusta mucho La gente está acostumbrada a verme hacer otras cosas Y aquí es donde hago lo que realmente me gusta Hacer el teatro en forma, el que estudié El de la carrera Y me desahogo con estos excelentes alumnos Compañeros y actores invitados Para montar textos tan bonitos como este de Alejandro Casona Para que ustedes también los disfruten Y ellos aprendan a través de los clásicos Muchas gracias por acompañarnos Y pues Dios los bendiga Y pues Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!